No jugamos ni presionamos y eso nos costó un partido que la verdad que era muy reñido, muy peleado, a pesar de que era un partido de preparación, los dos equipos queríamos ganar, pero creo que el millonario se hizo las cosas mejor y nos ganó. Estos partidos sirven para eso, ojalá no nos vuelva a pasar, sobre todo en el torneo. Ahora en las preparaciones se corrigen muchas cosas y hay que tratar de mejorar porque el equipo ha mostrado que lo puede hacer y hoy la verdad que el millonario nos tapó los caminos y no supimos qué hacer. Es un partido, hay que esperar a ver qué es lo que pasa, pero nosotros tenemos que pensar en Once Caldas, en hacer las cosas bien y ganar, que siempre es bueno empezar ganando. Creo que todos los conocen, son jugadores que nos pueden servir, que nos pueden ayudar mucho, jugadores que tienen buena técnica, que hacen el sacrificio también cuando lo tienen que hacer. Acá en Santa Fe nadie es mejor que ninguno, así que bueno, hay que jugar en equipo y ojalá ellos se adapten rápido a la altura, que es más que nada lo que cuesta cuando uno llega acá.